Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a cambiar de maceta algunas plantas, así es que acompáñenme a ver aquí como hago el procedimiento. Tengo la tierra y tengo la hoja, así es que ahora la voy a ir mezclando ahí, por eso les digo que no precisamente la tierra tiene que estar llenita de hojas, porque si es tierra de esta dura, así, uno le va mezclando y lo va haciendo como a las plantas les gusta. Y aquí vamos ya formando nuestra tierra con hojitas, porque no siempre la encuentro llena de hojas, entonces a veces hay que escarbar de esta dura y revolverle la hojita. A ver si la voy a ir dejando porque a mi me gusta que quede bien llena de vacilita. Hoy se voy a echar un poco aquí en la maceta, y luego me voy a ir para donde tengo la planta que voy a poner acá. La voy a dejar así porque como la planta tiene su piloncito, entonces no necesito llenar la maceta. Así es que acompáñenme aquí. Donde tengo el telargomio, que es la familia de los geranios. Aquí está mi niña, ya queda bien chiquita la vez pasada, les dije que ya queda bien chiquita en su maceta, entonces ahora lo voy a trasladar acá, para que tenga más espacio de seguir creciendo. El telargomio es una planta que no es de mucha agua, así es que para el invierno vamos a tener que esconderla. Ya le caeran unas tormentas, pero como son las primeras, dejé que las aguantara. Porque las primeras tormentas es bueno que las plantas las aguanten, pero ya mucha agua tienen a podrirlo. Aquí prácticamente el telargomio que las sostenía era el guerrito, ¿no? Porque miren, desde el tiempo se nos va así de lado, porque ya está muy grande. Como tiene el piloncito, le voy a quitar un poquito más a las macetas y lo voy a dejar así. Ahora voy a sacarlo. Aquí lo tengo ya, y miren, si está muy chiquita su macetilla ya para él, ya se va de lado. Así es que lo vamos a poner en una cosa más grande y echarle más tierrita. Ellos crecieron mucho después de que los trajimos del vivero. Vieron bien grande el viverito. Ahí lo tengo ya, miren, este, en su nueva maceta. Pero como este tiene bastante basurita su tierra, yo para que no se mueva mucho, les tiendo a poner un palito así. Notan a la par de lo que viene siendo su raíz. Y aquí a veces les pongo una pitita y yo lo amarro. Aquí me falta poner un palito y lo amarro y ya me queda así, que el viento no me lo mueva. Y ya tengo una maceta desocupada. Aquí todo lo vamos arreglándose. Una planta le queda grande y la paso a una más grande. Y ya la que me queda empiezo con otra planta. Así es que aquí sigo, voy a utilizarla ahorita mismo. Aquí tengo ya la maceta llenita de tierra, que es la que acabo de desocupar. Pero ya mismo le voy a poner otra planta, que es el listón. El listón, una amiga me dijo que ya era tiempo de irlo sacando de acá y pasando a una canastita. Así es que hoy le voy a obedecer y voy a hacer eso. Vamos a ir sacando el listón y pasándole una canastita, porque prácticamente aquí está por encima. No es que esté ni bien enterrado. Aquí voy. El listón es una planta bien agradecida. Y a este le pegaba el sol, pero más que todo, sí, es del sol y es de la sombra. Aquí va a mí. Les digo que está por encima, porque no está ni bien profundo, ni bien enterrado. Aquí está, ¿sabes? No está ni tiene mucha tierra, no se ve. Está encima de la piedra, ¿sabes? No sé ni cómo había sobrevivido ahí. No sé, pero ahora va a aceptar, le ha dado una nueva maceta. Bueno, aquí tengo ya mi. Donde les digo que estaba por encima, porque en mi tierra tienen sus raíces casi. Solo pegado ahí a unas piedras, ahí está el listón. Pero es una planta bien bonita. Incluso se pueden pegar sus hijos. Pues esta aquí, usted lo corta y pone lo que es esta, esta gemita así sentada en la tierra y ahí se va pegando. Esa es la que voy a poner en la maceta. Pero ahorita necesito limpiarle sus hojas para que se le quite las que tienen así. Y vaya quedando solo la que está bien bonita, la verdecita. Porque quizás se le han quemado de tanto sol, si es y ahí le pega un gran sol. Pero hoy va a pasar a un lugar mejor. Hoy lo vamos a poner en la sombra. Aquí voy a quitar un poquito de tierra. Aquí tengo ya la maceta. Así me va a ir quedando. Ya le puse ahí algunas de listón. Me van a quedar algunas ahí sin sembrar. Pero aquí me le hace falta tierra. Así que voy a ir a traer más tierritas. Mis amigos, aquí estoy dándole ya el toque final a nuestra nueva maceta. Ya está llenita de tierra. Ya le pusimos aquí las plantas. Y ahora vamos a ponerse una corte de alambre. Para que de una vez nos quede la maceta ya. Como yo digo, una maceta colgante. Aquí la tenemos. Aquí está ya nuestro listón. Y hoy va a ir directo a la sombra. Ya no va a estar en el sol ahí para que sus hojitas... Ya no se le sigan requemando. Y ya me ahorraría el vivero por una planta de listón. Porque ya empecé a ir la reproduciendo. Aquí me quedó para hacer otra nueva maceta. Y sería así bien bonito, ¿verdad? Si usted viera a un vivero y encontrar una maceta así. Pero ya solo tiene una ramita. Y yo bien tupidita. Aquí la llevo. Estas han sido nuestras dos macetas. Cambié. Este para esta maceta. Más grande. Y en la que desocupé puse el listón. Y así es como voy reutilizando las macetas que voy desocupando. Como me quedó listón. Y no lo quiero dejar allí, ¿verdad? Porque estoy sintiendo para después. Porque a veces luego se me olvida. O hay otra cosa que hacer. Y una vez lo voy a sembrar. Esta maceta solo era el aro. Yo le estoy poniendo de esas bolsitas que nos dan en el mercado. En las tiendas. Yo la doblo y la de la espalda. Le echamos tierra. Ya cuando la tengo bien llanita de tierra y con la planta. Cuando ya tiembla la bolsa. Lo que hago es pincharla con alguna tijera o un cuchillo. Para que le queden los hoyitos y le salga el agua. Lo que hago es pincharla con una tijera o un cuchillo. Bueno, amigas y amigos. Aquí les comparto cómo nos han quedado nuestras dos macetas que no salieron del listón. Así es que ya las empecé a reproducir. Y poco a poco les voy a ir destijando también para ir haciendo más macetas. Y aquí tengo también que trasladé. Que es el pelargonio, familia de los geranios. Ahora en un lugar más grande. Para que pueda crecer más libremente ahí con todos. Esto ha sido lo que les he compartido el día de ahora. Muchas gracias por su apoyo. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Bendiciones. Sí.